¿Sabían ustedes que el primer escritor de ciencia ficción colombiana nació en el año 320 después de Cristo y que vivía en una tribu cerca del salto del Tequendama? No, no, Daniel, eso no es cierto. Entonces, ¿sabían ustedes que Philip Cadick era amigo personal de René Rebeté? No, 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 si acaso habían leído, pero no eran amigos, pero eso tampoco es cierto, ¿no? ¿Sabían ustedes que en 1970 se realizó la primera Comic Con de la ciudad de Bogotá? No, Daniel, eso no es cierto, hombre. Ay, caramba, si solo tuviera acá alguien que supiera de historia la ciencia ficción colombiana. Pero usted sabe de ciencia ficción colombiana, Daniel. Pero quisiera saber más, Rodrigo, quisiera tener un conocimiento mucho más. Ay, no, ya sé para dónde va todo esto que se está inventando. Amigas y amigas de estereoscopio, esta semana vamos a hablar del nuevo libro de Rodrigo Bastidas, que se llama Cuerpos Luminares y Otras Dimensiones. Ay, que le da pena que hablemos del libro. Siempre me pongo rojo. Hola, amigas de estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y realmente no es Rodrigo, él es nuestro invitado del día de hoy. Porque hoy vamos a hablar de esta hermosura de libro, que por fin puedo tener en mis manos después de... Muchísimas gracias, de verdad, a la editorial Filomena, de verdad, que se les alusionó. Es un muy bonito libro. Viene con afiche. No sé por qué dejé el afiche en el otro cuarto, para que hubiera sido eché como, ah, sí, viene con afiche. Pero bueno, de verdad, está muy lindo lo de las postales, la bolsita, todo hermoso. Huele a caliente, todavía está caliente del horno el libro. Y queremos, pues, descaradamente, hacerle promoción. El subtítulo del libro es algo así como, una configuración de la ciencia ficción colombiana. Y es que, aparentemente, el señor Rodrigo Bastidas como que sabe mucho de esta ciencia ficción colombiana. Y entonces, hoy vamos a hacerle algunas preguntas a Rodrigo. Rodrigo no tiene ni idea de yo qué le voy a preguntar. Esto es lo mejor. O sea, esto es, estoy nervioso. Nunca hemos hecho esto así total, 100% de improvisado. Lo único que tenemos al frente de nuestro es un reloj como para que... Si nos pasamos de los 45 minutos hablando, ya paramos. Leemos sus correos cuando nos mandan los correos electrónicos diciendo que si, por favor, hacemos capítulos de 45 minutos solo nosotros hablando. No. No. Pero lo leímos. Pero pudimos, pero podríamos. Sí, claro. Si tuviéramos más tiempo. En fin, volviendo al tema. Cuerpos luminares. Rodrigo, experto en ciencia ficción. ¿Está hecho el título? El título está hermoso. El título está hermoso. Y no le voy a pedir que muestre su tatuaje. Es una larga historia. Es una larga historia. Pero lo que sí quiero empezar es por el origen del título. Porque, claro, ustedes dirán, ¿por qué un libro de ciencia ficción colombiana se llama Cuerpos luminares y otras dimensiones? Rodrigo Bastidas. Bueno, todo empieza por el epígrafe. ¿No es cierto que leo el epígrafe? Si quieres leerlo. Yo leo el epígrafe. Yo leo el epígrafe. Uno de los dos, pero tiene dos epígrafes. En cuanto a la dimensión de las distancias con que unos distan de la Tierra, todos los cuerpos luminares y otras dimensiones trataremos lo más cómodamente que se pueda en su lugar. De... Sí. Antonio Sánchez de Corsar Guanienta. Guanienta. Sí. Ese es un apellido indígena. Sí. Es en el Tratado de Astronomía y Reformación del Tiempo. Es un libro de 1696. Nuevecito. Nuevecito. Finalizando por allá el siglo XVII. Y es una cosa muy particular porque ese libro es un libro que hace relativamente poco descubrieron en la Biblioteca Nacional y los archivos de la Biblioteca Nacional. No se sabe muy bien cómo llegó ahí. Ese libro solamente se tenía referencia por una historia de la literatura de ciencia ficción colombiana. De ciencia ficción, perdón. De literatura colombiana de José María Vergara y Vergara que lo nombraba y el asunto es que existe este sacerdote jesuita que se llama Antonio Sánchez y que es nieto de un jefe de una tribu que queda por Santander y por eso es el apellido Guayienta. Y entonces ahí existía el cacique Guayienta. El nieto se convierte, es un sacerdote jesuita y se interesa por la astronomía y al interesarse por la astronomía decide escribir un libro sobre astronomía. Pero no solamente es un libro de astronomía sino que tiene varias particularidades. Primero no está escrito como en latín porque al parecer no tenía como toda la todo lo que se tenía que saber en ese momento para escribir un libro científico que tenía que escribirse en latín, etcétera, sino que está escrito en español y eso es bien particular porque habla mucho del sacerdote que lo escribió. Pero por otro lado no solamente hace una observación de los cielos y presenta como unas opciones muy pegadas de la idea tolemáica del mundo sino que además habla del apocalipsis y esto es fenomenal porque habla del apocalipsis y este apocalipsis ahí dice que porque los cuerpos celestes se van a trancar, o sea como un trancón bogotano pero desde el punto de vista celeste. Y entonces que cuando se haga un trancón bogotano, digo un trancón celeste, el mundo se va a acabar y se va a producir el apocalipsis y de cierta manera esto está narrado como una especie de historia y entonces me pareció muy interesante que si nosotros forzamos un poquito el texto podríamos entender este texto como una especie de primer acercamiento de la ciencia ficción tomando en cuenta que está utilizando elementos que para ese momento eran científicos que tenían que ver con la observación astronómica pero por otro lado también que está narrando algo típico de la ciencia ficción que es un apocalipsis. Entonces quise tomar un extracto de ese libro y ponerlo no solamente como epígrafe sino como parte del título como para hacerle un pequeño guiño al nieto del cacique Huaynenta. Esa es la historia del título que me fue un poco larga Ahora vamos un poquito de la historia del libro. Este libro no es una novela, es un libro que parte de unas largas investigaciones que acá el jovencito ha hecho en muy poco tiempo. La verdad creo que empezaste a investigar sobre ciencia ficción en el 90 y... En el 80. En el 85. No, lo que pasa es que, bueno, parte de mi interés por la ciencia ficción siempre fue la academia, la historia, la crítica, la teoría de la ciencia ficción y siempre me había encontrado con autores teóricos, críticos, historias que tenían que ver con ciencia ficción estadounidense o soviética o incluso en América Latina. Cuando me acercé a América Latina he encontrado cosas sobre Argentina, sobre México o incluso sobre Cuba pero no había encontrado nunca nada sobre Colombia. Así que traté de darle una especie de construcción histórica a lo que se había producido en Colombia sobre ciencia ficción. Que no es tanta, pero leer estos textos y tratar de encontrar como ciertas dinámicas y ciertas líneas comparativas de temas, estructuras, relaciones con el contexto social, etc. Y a partir de ahí me interesó mucho y esa fue mi tesis, una de las cosas que hice con mi tesis doctoral. Cuando terminé la tesis doctoral dije, ah, aquí está, pero entonces es una tesis doctoral que quedaba por allá guardada en una universidad y que muy poca gente iba a leer, pero si quieren pueden descargarla, está el pdf en la Universidad de los Andes. Sale cuando uno busca el nombre de él en Google, es como la tercera cosa que sale para descargar. Ah, ok, ok. Pero después de eso dije, bueno, hay cosas que me hicieron falta, o sea, uno se emociona mucho con los temas de tesis doctorales, no sé si usted le pasó también con su libro. Deberíamos hacer un capítulo sobre su libro también, pero bueno, el asunto es... ¡Ah! Sí ve lo que se siente, sí ve lo que se siente. ¡Qué cosas! En la historia del libro, la historia, la historia del libro acá. Daniel también tiene un libro y vamos a hacer un capítulo sobre su libro, sobre los fotógrafos viajeros. Ya me lo leí. El asunto es, cuando uno queda como emocionado, entonces dice, me faltaron cosas, ¿no? Cómo leer, investigar, armar, hacer. Entonces, me gané una beca, una beca de investigación, una beca de investigación de arte desde el 2020, si no estoy mal, sí. Del 2020, entonces, pude hacer otro tipo de cosas que no había hecho con la tesis, seguir investigando más. Y después de ganarme esa beca, me llamaron del editor y me dijeron, ¿por qué no hacemos, con todo ese material, un libro? Entonces, agarré todas las investigaciones que había hecho, los trabajos, lo que hice en la tesis, lo que hice en la beca, y lo transformé, o sea, no es, este libro no es ni la tesis, ni la beca de investigación, sino que es una reformulación de todas esas ideas que sea mucho más accesible para las personas que estén interesadas en la ciencia ficción colombiana y que puedan leer de una manera mucho más sencilla esa historia que yo estoy proponiendo. Ahora vamos a preguntar ya un poquito más como sobre la ciencia ficción colombiana. Ah, ok. Ya aprendí que en el año 320 no había ciencia ficción colombiana. No, tiene dibujitos. Ah, sí, el libro está ilustrado, bellamente ilustrado. Tiene varios dibujos, hechos por ilustradores colombianos. ¿Para qué compren el libro? Entonces, yo creo que para la mayoría de los que habitamos esta república, esta bella y totalmente civilizada república, la obra de ciencia ficción más antigua es Barranquilla 2132. Sí. ¿Cierto? Pero creo que no es lo más antiguo. No, 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 digamos que la propuesta que yo estoy haciendo dentro de esta, dentro de este libro es que nosotros podemos como concentrar ciertas, vamos a llamarla etapas, que tienen una característica historiográfica que yo planteo, pero para no irme muy al fondo porque cuando uno se mete ya no va a ver quién lo saque, entonces voy a llamarla etapas porque me invento una categoría histórica, pero vamos a llamarla etapas y entonces hay una primera etapa que tiene que ver con finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esta época hay ciertos textos que realmente no son lo que nosotros podríamos llamar ciencia ficción, pero que sí están utilizando un lenguaje científico para narrar cosas. Entonces, ¿por qué ocurren desde mediados del siglo XIX? Básicamente porque antes del siglo XIX la literatura romántica, por ejemplo, la literatura costumbrista, pues obviamente no estaba interesado en la ciencia, sino en ciertas cosas sociales, en historias románticas, en historias incluso religiosas, políticas, etc. Pero la ciencia no formaba parte de su lenguaje, como que no existía un personaje central que fuera un médico, o no existía un lenguaje que fuera un lenguaje que saliera de la medicina, o que saliera de las investigaciones científicas. Solamente hasta mediados del siglo XIX, con un montón de cosas que están ocurriendo, desde el descubrimiento de la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales, hasta ciertas políticas que tenían que ver con higienismo, por un lado, pero que tenían que ver con salubridad, por otro, empezó a crearse un lenguaje científico que se podía combinar, o que se estaba entrecruzando con el lenguaje literario. Entonces, en esta primera mitad hay varios textos que se acercan a eso, incluso uno que me parece bien interesante, que es una novela larga, y que tiene ciertos apartados que están muy pegados con la ciencia, que se llama El ángel del bosque, del escritor Bernardino Torres Torrente, que por si no me meto para dar un ejemplo, habla, por ejemplo, sobre el hipnotismo y el espiritismo como ciencias que nos ayudan a comprender ciertos fenómenos de lo natural, que es bien interesante. Tienen una gran carga moral, familiar, una cosa así, pero ya aparece el hipnotismo y aparece, sobre todo, ciertos elementos de astronomía y de espiritismo de Camille Flammarion, muy metidos en una historia que ocurre por allá, en una hacienda del Valle del Cauca, como que al lado de donde estaba la María. Estaba pasando esta historia. Exactamente. O sea, por un lado estaba la María y al lado estaba ocurriendo esto, era como casi simultáneo. Entonces, una de las primeras cosas que uno aprende con este libro es la ciencia ficción colombiana tiene unos antecedentes bastante importantes. Sí. Otra cosa que uno aprende en este libro es que la ciencia ficción colombiana tiene una existencia durante el siglo XX bastante interesante con algunos protagonistas. Entonces, si hubiera como unas del siglo XX, cuatro personas, no, tres personas, tres personas que nombrar del siglo XX colombiano. Listo. Primero René Rebetes. René Rebetes como el padre de la ciencia ficción. Mejor dicho, ya hemos hablado de René Rebetes en este capítulo. Aquí está el link. No, aquí abajo dejamos el link. Sale, sí. Fue el de la semana pasada. Sí. Entonces, René Rebetes es como uno de los más importantes, claramente, dentro de este siglo XX. También en el siglo XX aparece Antonio Mora, que Antonio Mora escribe a finales de los años 70, principios de los 80, y él propone otra visión de la ciencia ficción totalmente diferente, que está mucho más pegada de la edad de oro norteamericana, por ejemplo, y con algunas temáticas que tienen que ver con el utopismo soviético, pero también como con ciertas ideas de cómo la ciencia ficción está configurada desde lo mediático y desde... O sea, es un momento de películas, cines, entonces hay como toda una serie de referentes muy interesantes con esto, que sería como el segundo en la década de los 70s, 80s. Podría nombrar a Luis Noriega, que si bien solamente escribió hasta ahora una novela de ciencia ficción, es una novela muy importante porque rompe un montón de paradigmas y transforma y plantea un cambio significativo. Esta novela se llama Jiménez, o sea, es como Jiménez, pero sin la J. Y esta novela Jiménez es como una especie de combinación entre una novela negra con elementos medio Blade Runner-escos, pero todo apuntado hacia la biopolítica y hacia una visión crítica sobre las formas en las cuales están ocurriendo las ciencias. Y cuarto, nuestro siempre querido, amado y ponderado y queridicisísimo Luis Carlos Barragán, pero ese es del siglo XXI. Ese siglo XXI ya, perdón. Pero pasemos de una vez al siglo XXI. En el siglo XXI, nóbleme tres. Bueno, en el siglo XXI puedo nombrar primero a Luis Carlos Barragán, que lo queremos ya, habló mucho de él, que es como fenomenal. Un poquito, que lo queremos un montón. Este es Corazoncito Coreano. Ah, Corazoncito Coreano. Ok, Corazoncito Coreano, Lucho. A otra persona que me gustaría mucho nombrar, porque es alguien que también presenta una idea bien interesante y que también estimo profundamente, es a Cristian Romero, que tiene no solamente su primer libro que se llama Ahora solo queda la ciudad, sino también una novela que plantea ciertos elementos que tienen que ver con el campo y ya como que tiende un poquito hacia el New Weird, que es después de la ira. Y tercero, también, bueno, para nombrar a una escritora, voy a nombrar a Karen Reyes, obviamente. A la Karen, que está también trabajando como cosas bien interesantes que tienen que ver con algo que está mística, pero esta ciencia está mezclándose como con ciertos elementos de... de lo oriental, de lo budista, pero que tiene una propuesta como... que me parece muy, muy buena. Que me parece muy buena. Bueno, el asunto es, aparte de estos autores que he nombrado, hay una gran cantidad de autores que también han escrito uno o dos libros de ciencia ficción, que su centro, por ejemplo, no es específicamente la ciencia ficción, pero que sí han escrito libros muy interesantes, sobre todo en este siglo XXI. Yo recomiendo, por ejemplo, Aún el Agua, de Juan Álvarez, La Sed, de Enrique Patiño, La Hora Gris, de Eduardo Otálora, que también es como muy, muy buena, e incluso lo sorprendente de todo esto es que hay un montón de autores que uno no se imagina que han escrito ciencia ficción porque son más conocidos por sus novelas realistas, pero que también tienen novelas de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, está Miguel... ¡Ah! Miguel Manrique, que tiene una novela de ciencia ficción con zombies que se llama Ellas están comiendo al gato, que es como muy, muy increíble. Incluso está... incluso, bueno, Alba Lucy Ángel, que es una escritora de los años 70, de una novela que juega mucho con... que juega mucho con El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, o estoy pensando en R.H. Moreno Durán, que es un escritor muy, muy, muy realista y urbano y que tiene una novela en donde se narra el apocalipsis bogotano, que es una novela que se llama La Invicta. Incluso una autora como Pilar Quintana, que es como muy famosa porque escribió, no sé, últimamente se ganó muchos premios con una novela La Perra, bueno, ahorita se ganó unos premios con los abismos. Bueno, también tiene una novela de ciencia ficción que se llama Operación Iguana, no sé si es Operación o Tratado Iguana, es algo Iguana, y que es muy particular porque es una especie de acercamiento medio balardiano a ciertas formas en las que se construyen los conjuntos cerrados dentro de Colombia. Entonces, hay como muchas cosas por mirar, hay muchas cosas por mirar. Al final del libro, para comentarles, hay una bibliografía que está muy cortita, son solo ocho hojitas de nueve hojitas, diez hojitas. Sí, no, pero esa es la bibliografía bibliografía del libro, pero hay un apartado acá que se llama Autores Alien Títulos Galácticos, en donde, empezando con Los Ojos de la Clepsidra de René Rebetés de 1964, que es considerado el primer libro de ciencia ficción, digamos, porque es el padre, incluso antes, desde esa protociencia ficción de la que nombré, llego hasta más o menos, llego hasta el 2020, que son los últimos libros que señalo acá, y hay una bibliografía de 101 libros de ciencia ficción colombianos que existen. ¿Y que se pueden conseguir? Algunos consiguen más fáciles, otros no tanto. ¿Otros es necesario robar la casa bastida? Más o menos. Bueno, y es que hay algunas, por ejemplo, obras muy recomendadas como Punto Ciego de Juan Alberto Conde, que es un gran amigo y un gran, gran, gran escritor del 2000, publicado por la Universidad Central. Exactamente. En Bogotá. O, por ejemplo, los libros de Campo Ricardo Burgos como El Clon Borges, que son muy, muy, muy importantes también. Entonces, la idea es que este libro sea un acercamiento para, no como un cierre histórico, sino una apertura para que las personas que les interesen de ciencia ficción puedan ir, por ejemplo, a estos 101 libros y le añadan otros 20 que quizá yo no conozco y puedan ampliar y digamos que esto se presenta un poco como una base, un cimiento que lo que nos va a permitir es crecer a partir de aquí en más historias, más elementos académicos, más crítica y más teoría sobre la ciencia ficción. Yo lo pienso así como una especie de... de primer volumen para ir apoyando. Para ir apoyando. Por supuesto. Porque si es una cosa muy seria, que esto es importante, no estamos muy cortos de teoría sobre el género en Colombia. O sea, nosotros no teorizamos sobre eso y la mayoría de personas que han escrito sobre teoría, es más, en la mayoría de libros de teoría de ciencia ficción que uno encuentra, Rebetes es mexicano. Sí. Así de rudo se la ponen a uno. Nació acá, murió acá, pero estuvo allá. Nació en Subachoque, murió en San Andrés, pero es mexicano. Pero es mexicano. Sí. Porque nosotros no hemos teorizado, yo creo que es una de las cosas más importantes de este libro. Y gracias a eso también es importante hacerle preguntas como medio colombiano, ¿se me entiende? Yo estaba pensado que quisiera hacerle preguntas a lo caracón. Sí. A lo radiónica, esas preguntas así. Así como, eh, nada. Sí, no. A lo radiónica. Sí. Entonces, si así, incontestables, incómodas. ¿Cierto? La primera, incontestable. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué puede definir a la ciencia ficción colombiana? Ay, Dios, esa pregunta. No sé, no sé, no tengo la más mínima idea, no tengo la más mínima idea, pero si, si hay algo que yo recalcaría de la ciencia ficción colombiana como que todo el tiempo está apareciendo, tiene que ver con que como la tecnología no es propia, sino que es una, una tecnología que llega desde afuera en muchas ocasiones, tiene que ponerse a dialogar con otras cosas y esas otras cosas culturales por lo general son cosas que tienen que ver con nuestro gran arraigo religioso y de creencias religiosas que nosotros tenemos aquí. Entonces, me parece que hay un diálogo constante, no en todos los casos, pero sí en muchos casos de la tecnología con la religión, por un lado, y con la religión en su más amplio espectro, religión, mística, creencias, etcétera, etcétera, pero por otro lado, también nosotros estamos en un lugar en donde esa tecnología que nos llega es una tecnología que está dialogando con la adaptación que nosotros hacemos de esa tecnología a nuestro medio. Entonces, yo creería que toda la ciencia ficción colombiana tiene como una gran carga que tiene que ver por un lado con lo cultural religioso, pero por otro lado también con la carga un poco cultural de cómo nosotros tenemos que adaptar esa ciencia a nuestro contexto para poderla comprender. Es importante y esto es como clave pensar que las grandes preguntas de la tecnología con las creencias están apuntando hacia un lugar al que nunca apuntó ese elemento fantástico que delimitó la ciencia ficción digo, la literatura colombiana durante tanto tiempo que fue el realismo mágico y entonces el realismo mágico estaba respondiendo a las cosas a través de las cosmogonías solamente la ciencia ficción no solo apunta a las cosmogonías sino que a eso le suma la tecnología y la ciencia. Para seguir acá en el tipo de pregunta caracol ay Dios pero Rodrigo cuéntanos ¿hay lectores para la ciencia ficción en Colombia? Muchos y todos van a comprar el libro no mentira sí cada vez cada vez más cada vez como que la ciencia ficción está teniendo como más espectadores es decir esperamos que muchas de las personas que están en este momento dándole la campanita al like y suscribiéndose es porque les interesa la ciencia ficción porque cada vez hay más gente interesada librerías editoriales como que hay un movimiento muchísimo más fluido durante un tiempo muy largo no hubo porque había lectores era para el realismo mágico y esos lectores del realismo o para o para el conflicto armado o para el realismo social digamoslo así o la novela histórica entonces durante mucho tiempo los que mandaban era la novela histórica conflicto armado realismo social y realismo mágico y ciencia ficción por ningún lado ahorita creo que se está abriendo un poquito el campo y si hay un poquito más de lectores porque incluso a través de la ciencia ficción es posible hacer novela histórica y hablar del conflicto armado y hablar del realismo social y hablar un poquito del realismo mágico desde la ciencia ficción es decir no es algo opuesto sino complementario y eso permite que puedan volver a pensar en hacer una segunda versión de la dama del pantano sin que quiebren al canal sin que me dañen la tesis además no me acuerdo de la dama del pantano Rodrigo para terminar una última pregunta para terminar Rodrigo esto es totalmente caracol ¿cuál es el futuro de la ciencia ficción? hacer canales de YouTube que sirvan para hablar de la ciencia ficción ese es el punto ese es el futuro el futuro está en YouTube el futuro está en YouTube ustedes son el futuro es una respuesta caracol el futuro el futuro eres tú me ha saltado el foco el foco debe estar de contrapolar si no no el futuro es ahora en realidad de verdad estamos como en un momento super power y hay mucha gente haciendo creando imaginando promoviendo y escribiendo ciencia ficción y o sea incluso esto es una sorpresa hay un autor colombiano si no lo conoce que se llama Ricardo Stilba Romero y en su último libro uno de sus capítulos es sobre ciencia ficción o sea si Ricardo Stilba Romero escribe un capítulo de ciencia ficción es porque la ciencia ficción llegó para quedarse o sea este es el momento es el momento este es el momento el que vamos a escribir en 30 años exactamente de acuerdo cuando no había todo esto era monte todo esto era monte exacto estamos en el momento del monte pero ya ya estamos empezando a construir con cimientitos como con estos libros ciertos cositas que yo creo que van a funcionar bastante bien y bueno y eso es como el resultado y esta es la idea como que todo el interés en ciencia ficción colombiana pueda tener un objeto académico teórico crítico y espero divertido para para que acceda a eso que le interese y que de pronto a lo que no tenía acceso tan fácilmente porque tocaba buscar como artículos desperdigados un pedacito de una tesis por aquí un libro por allá libros descatalogados etcétera bueno la idea es como dar herramientas para las personas interesadas para que estén interesadas en el tema para que puedan no solamente investigar y teorizar sobre la ciencia ficción sino también que puedan crear es decir en muchas ocasiones los escritores de ciencia ficción necesitan también saber qué es lo que se ha hecho para poder construir literatura a partir de eso entonces la idea de este libro es un poco esa es como es como dar herramientas para que exista un futuro que eres tú y se consiguen todas las librerías en librerías independientes de Bogotá no y también en librerías independientes de otras partes de Colombia o pueden pedirlo a la página de Filomena Edita que es la editorial que publica este libro que se llama Filomena Edita entonces búsquenlo en Instagram en Facebook y eso y ahí está el libro y lo pueden comprar por medio de la página yo les digo librerías independientes yo les digo que se apuren a comprarlo porque ya muchos lo compramos y se les va a acabar no van a alcanzar yo que ustedes estaba ya cerrando nomás mentir acaban de ver el video y después del video van espero que les guste no hay foto mía por si acaso bueno y esperamos que les haya gustado el programa y que compren el libro de Rodrigo y la verdad si ustedes también quieren apoyar a un canal 100% fan de Rodrigo denle like al video suscríbanse toquen la campanita y si pueden compartan este en redes sociales de verdad que nos sirve mucho bueno si quieren seguirnos en redes sociales estamos en Instagram como canal rayita al piso estereoscopio y recuerden que yo estoy en Twitter como arroba Daniel luminar monje y Rodrigo está como rutilo dimensional bastidas y bueno y también queremos saludar a las personas que nos comentan que nos comparten que esta semana fueron Ruben Andrés 77 Boris Grave Boris como estas y Dilecto Rafa Araujo Andrés Guillermo Jarano Cortés MJ Juan Quintero Pablo Hidalgo que nos comenta por Whatsapp todo el tiempo Pablo un abrazo José Pérez Santana José Eric Ruiz Mariela González y Cero Conexiones 3 gracias y tal vez saludos a Fixi hace años no lo vemos o sea no es que hayamos estado con él hace media hora no nunca nunca nos vemos y no encontré estaba pasando el libro y dice a ver es aquí pero sí y está bonito el libro tienen que comprarlo de verdad el libro está buenísimo tienen que comprarlo no se lo ha leído no sabe está buenísimo no sabe no leído o sea en realidad no se lo ha leído usted recomienda sin leerlo sí todo el tiempo ustedes creen que nosotros leemos todo lo que ponemos acá en este horoscopio nunca lo hacemos nosotros ustedes creen que usted creen que yo leí un libro así o algo así nunca en la vida ¿quién lo dice? eso es nosotros yo me la paso a ustedes me paso jugando Candy Crush en el celular todo el día esa es mi pasión eso y hablando sobre los fotógrafos viajeros vamos a dejar la grabación acá gracias mi gente vamos o sea por favor déjenle en los comentarios abajo si quieren que hagamos un capítulo que no es de ciencia ficción ciencia ficción pero sí es de ciencia ficción sobre un libro que yo he visto por ahí que es como los fotógrafos viajeros que es un libro muy interesante recuerdo que yo lo más o menos presenté en la feria libro de hace un poco entonces déjenlo en los comentarios así como fue el que firmó la evaluación del libro para que lo publicaran y fue como ay sí entonces si quieren que hagamos un capítulo sobre cierto libro de fotógrafos viajeros bien interesante déjenlo aquí en los comentarios o no hablar de los fotógrafos viajeros ustedes dicen ¿para qué? ¿para qué nos gastamos? algo parece una buena idea ¿para qué? es que no lo tengo porque si no ya lo sacaría y lo mostraría por favor voten voten pongan mucho fotógrafos viajeros fotógrafos viajeros y así y así Daniel siente lo que yo siento cuando me pongo rojo que ya lo sintió por un momento no quiero no quiero no quiero